de Tesla, este gigante de Elon Musk, y bueno, pues bienvenidas y bienvenidos, hablaremos de esto en este programa. Estamos ya con la confirmación, después de varios capítulos previos, de esta inversión de la que va a ser la planta más grande del mundo, de este conglomerado de Elon Musk, y bueno, pues una construcción de una gigafábrica, se ha dicho, en Santa Catarina, Nuevo León, y de esto hablaremos con alguien que estuvo en Austin, Texas, en el anuncio que hizo el empresario sudafricano, donde se expuso básicamente de lo que se trata, ya se conoce la imagen, ya se ve de qué tamaño va a ser la inversión, y las características precisamente para la fabricación de estos autos eléctricos, así que bueno, la planta de Tesla más grande del mundo, que se establecerá en México. Marta Delgado, que forma parte del equipo de la Cancillería Mexicana, de la Subsecretaría de Relaciones Exteriores, Subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, estuvo ahí, estuvo con el gobernador de Nuevo León, estuvo con Elon Musk, estuvo en la presentación misma, y la hemos invitado para que nos cuente precisamente los detalles que se puedan saber en este momento. Bienvenida, Marta, gracias por estar aquí en el programa. Buenas noches. Al contrario, querida Carmen, muy buenas noches, gracias a ti por la oportunidad de dirigirme a ti y a tu auditorio. Me gustaría mucho que nos contaras cómo fue, porque decía yo que esto ya se anunció, se ratificó, ya se da por un hecho que viene Tesla México, pero veníamos de una fase previa donde el gobierno mexicano había dicho que no iba a Nuevo León, que había un problema hídrico, un problema de crisis de carácter hídrico en Nuevo León, y que si se hacía en Nuevo León, pues no se daría, que si se insistía en Nuevo León, no se darían los permisos para que Tesla se instalara en México. Eso creó una tensión tremenda. Luego vino una llamada telefónica de Moss con el presidente mexicano. En fin, cuéntanos cómo fue el proceso incluyendo esta parte de la historia. Mira, Carmen, lo primero de que es importante mencionar es que este proceso se ha dado a lo largo de 14 meses. Inicialmente, Elon Musk habló con el canciller Ebrard para pedirle su apoyo para la restitución de su cadena de suministros de México hacia Estados Unidos para sus plantas. Cuando hablaron por teléfono, le sorprendió mucho a Marcelo, que le dijo que eran 127 diferentes empresas mexicanas, las que tenían comercio con la planta en Estados Unidos de Tesla. Y bueno, con la pandemia se habían roto esas cadenas y pedían la intervención de relaciones exteriores, un poco como lo hicimos con varias industrias transnacionales para poder restablecer esas cadenas. Ahí fue cuando iniciamos el trabajo con ellos. Después, pues obviamente nos enteramos y supimos que querían hacer una planta de esas que le dicen Gigafactory, que tienen cuatro en diferentes partes del mundo. Y nosotros habíamos iniciado en febrero del año pasado, casi paralelamente con las conversaciones con ellos, un grupo de trabajo para la electrificación del transporte en México. Tú sabes, Carmen, que México es el cuarto productor mundial de automóviles. La mayoría de estos en el país son a gasolina o a diésel y la tendencia global es a la electrificación para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y combatir el cambio climático. Entonces, México, esa transición, Marcelo Ebrard nos la previno y nos dijo que tenemos que traer empresas que construyan vehículos eléctricos, baterías, semiconductores, porque va a ser la tendencia global y México no puede quedarse atrás en una industria tan relevante. Empezamos a analizar la posibilidad de tener inversiones en México de las plantas que ya están aquí. Pero bueno, la fabricante por excelencia de vehículos eléctricos en el mundo, hoy por hoy es Tesla, con las conversaciones que tenían iniciales, empezamos a trabajar con ellos, como te digo, hace 14 meses. Avanzamos muy bien, los directivos vinieron, incluso el señor Musk vino a Hidalgo, fue a Nuevo León, estuvieron sobrevolando Puebla, se analizaron los estados de México, Querétaro, todas las condiciones que necesitaban ellos, que si quieres abundamos un poquito más adelante, pero son muy diferentes características del territorio, de las ciudades que piden ellos para poderse establecer. Y finalmente se eligió el municipio de Santa Catarina, en Nuevo León, siendo en Nuevo León, ya para cerrar un poquito la negociación, la inquietud del presidente no era tanto la planta en sí misma, porque la industria automotriz es bastante baja en consumo de agua, sino en el futuro. Yo creo que el presidente tiene un punto de futuro, de preocupación, porque no es un misterio que el Estado tiene un estrés hídrico extremo, y quería más bien conocer si la empresa sabía del impacto en el futuro que iba a tener su operación, y cómo nos podían ayudar a enfrentar este problema de escasez del agua. Estamos hablando de algo que va a generar crecimiento, desde luego, de empleos, se calcula entre 5 y 6 mil empleos directos, se calcula entre 35 mil y algo más de empleos indirectos, y ese crecimiento, ahí es en donde está la preocupación del gobierno federal, de los requerimientos hídricos a partir de un crecimiento económico y social detonado por esta Gigafactory, ¿ese es el tema? Exactamente es lo que mencionas, aunque hay que considerar que muchos de las personas que van a tener estos empleos ya viven en Nuevo León, ya consumen agua ahí, otras no, otras llegarán, serán atraídas, y además de las medidas que Tesla ya había planteado para el diseño de su fábrica, como por ejemplo el uso de agua tratada, o la captación de agua de lluvias en sus techos, a raíz de esta plática del viernes pasado, del presidente con Elon Musk, vinieron el lunes a exponer también otras alternativas de apoyo al país en materia de manejo sustentable del agua, como por ejemplo la incorporación en su proceso de una planta de tratamiento de osmosis inversa, que es bastante cara y se usa por ejemplo para purificar agua para las personas, para consumo humano, y también nos ofrecieron la visita de sus ingenieros hidráulicos para ayudarnos a pensar en el futuro también cómo puede haber una reducción en el consumo de agua de toda la industria, no nada más de ellos. Déjame Marta Delgado hacer una pausa y regresamos. Bueno, hay varias preguntas sobre el asunto de los incentivos fiscales para Tesla, sobre el tipo de negociación que pudo haber tenido el gobierno federal y eventualmente el local para lograr que se decidiera instalar en México esta Gigafactory a vida cuenta de que había otros países interesados en que Tesla se fuera a otros lugares. Cuéntanos más, Marta, después de la pausa. Bueno, pues un proyecto de inversión muy codiciado, no solo por Estados de la República en México, esta Gigafactory de Tesla, que se va a instalar finalmente en Santa Cataría, Nuevo León, sino también otros países habían sido opción para Elon Musk y finalmente decidió por México. ¿Hay algún tipo de tratamiento especial al inversionista sudafricano, al hombre más rico del mundo, según Bloomberg, en materia fiscal? ¿Hay algo distinto para esta inversión respecto a otras inversiones en el marco del newshoring, que es el tema de temas en este momento para la economía mexicana? ¿Qué me dices, Marta? Mira, en estricto sentido no hay ningún tratamiento especial. De hecho, un nivel de inversión como el que vamos a recibir generalmente tiene, por ejemplo, una facilidad para los terrenos o en el pasado se les daban gratuitamente los terrenos para las fábricas cuando eran propiedad del gobierno federal o local. En este caso, fue muy particular los requerimientos de ellos. No para la planta. Es muy importante que te diga, Carmen, que el portafolio de inversiones que estamos negociando con Tesla no se restringe a esta planta, por mayor que sea la inversión. Tenemos otros cuatro proyectos que te puedo desglosar un poquito más adelante y para los que sí necesitarían ciertos incentivos diferentes. Pero para esta planta, lo que necesitaban era mucha información en relación a los tratados de libre comercio que tenemos, cómo funcionan, la regulación en México, cómo es legislación, cómo se da también la tramitología administrativa y el acompañamiento por la navegación por el gobierno federal, local, llevarlos también a todo su personal de ingeniería a estudiar el suelo, a estudiar los terrenos diversos en estados. Me parece que más que un trato especial en materia fiscal o económica, lo que sí le dimos es una atención personalizada, un marcaje personal a cada vez que venían de manera constante los directivos. La Secretaría los acompañó a casi todas sus reuniones, a todos sus encuentros, les facilitó toda la información y a raíz de eso, bueno, yo creo que felizmente escogieron el país. Dices que se están también negociando otras plataformas de inversión, cuatro proyectos más con Musk, ¿cuáles son? Sí, estamos en la conversación para poder atraer la inversión para una planta de baterías eléctricas que podría localizarse y ser el ancla para poner fábricas de baterías eléctricas de otras empresas también, no solamente de ellos, ese es uno. El segundo es que el presidente López Obrador les expuso y les enseñó lo que va a pasar con el corredor transísmico, a donde estamos buscando empresas para la inversión en la industria aeronáutica, por ejemplo, de la que Elon Musk también tiene todo lo de SpaceX y su proyecto aeronáutico y aeroespacial. Tenemos también un plan para un intercambio tecnológico y una colaboración científica para que nos ayuden a desarrollar la manera como explotar y refinar el litio que tenemos en Sonora y también tenemos un plan para la instalación de baterías de carga eléctrica rápida para vehículos eléctricos en todo México. Esos son el portafolio completo de negociaciones de inversión extranjera de Tesla en México. Está el tema, déjame regresar al tema del agua, que ya lo explicaste hace un momento. ¿Cuál era la preocupación del presidente mexicano sobre el agua? Hubo cierta discusión sobre de qué estaba hablando el presidente si este tipo de industria no requiere demasiada agua y la que requiere ya los procesos mismos vienen reciclados, pero ya explicaste la preocupación sobre el impacto en la sociedad de Nuevo León por el crecimiento mismo detonado por esta mega inversión. Supimos que en la conversación de Musk con el presidente mexicano se planteó la idea de ofrecer apoyo a México para el tema hídrico. Para el tema hídrico, pues hombre de negocios, ¿qué es? Pues en cualquier filón ve una oportunidad y se habla de esta empresa Boring Company que es propiedad de Elon Musk y que se dedica a hacer túneles, estos taladros gigantes de primer mundo que al final de cuentas pueden ser utilizados para explorar precisamente el tema de pozos y ayudar a ser más eficiente y veloz a Nuevo León en relación al tema hídrico. Cuéntanos de eso, si es parte de una conversación que va a traducirse en algo o simplemente le dijo al presidente, oiga, por cierto, yo también tengo otro negocio para hacer pozos. ¿Cómo es esto? Pues mira, lo que dijo fue nosotros tenemos tecnología para que podría ayudar a México en un acceso de mediano plazo más rápido al agua y estoy dispuesto a mandar a mis ingenieros para que les platiquen el tipo de cosas que pueden hacer. Yo tengo la impresión que más allá de como negocio, como un apoyo adicional al gobierno de México en este desafío que tiene el norte del país hídrico, a mí me dio mucha la atención en el evento de Nostin que, no sé, las empresas en general, más, no sé, uno veo, multimillonarias y que tienen una orientación muy capitalista, ponen primeramente todas sus cuestiones de números, de ganancias, de recuperación de capital. Y en esta reunión de inversionistas, lo primero que pusieron fue como que su misión y su capacidad para contribuir a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y a partir de ahí van desglosando sus nichos de negocio, pero con el objetivo como de llenar el hueco que tienen los vehículos eléctricos en el mundo, sustituir la emisión de gases de efecto invernadero con la operación eléctrica. Lo mismo ocurre con el agua, tienen una como misión bastante ambiental que sin duda alguna, o sea, no niego que pueda ser un tema de negocios, pero como que su mística en esta conversación fue un poco más de cómo entender el problema de México para ayudarnos a pensarlo. Pues sí, estamos frente a un tema que detona todo esto. Marta, bueno, entrando en esta parte final de la conversación, estamos también viendo otros proyectos, como decías, de otras empresas. En este momento, ¿cómo definirías la situación de México en relación a atraer inversiones a partir de un rediseño, digamos, global, esto del New Shoring, que acaba favoreciendo a países como México de manera muy importante? ¿Qué datos nos puedes ofrecer? Olvídate, Tesla, que ya pues es la fascinación que ha causado y es lo que está causando mayor atención porque se trata de la más grande del mundo, porque es un personaje, una celebridad mundial, etc. Pero además de eso, ¿qué está sucediendo en México a partir precisamente de esta nueva realidad, este reacomodo global donde el New Shoring acaba siendo lo que manda? Yo creo que tienes mucha razón. México está estratégicamente posicionado. Te diría inclusive que orgánicamente ya el New Shoring está ocurriendo. Las empresas están viniendo aquí. México, si tú revisas nuestra inversión extranjera directa, incluso post pandemia, es muy alta. Y ahorita lo que tenemos que aprovechar es la oportunidad que nos brinda una serie de condiciones. Quiero cerrarte esta idea expresándote que... Y ahora, uno de los nichos más importantes de inversión extranjera, nosotros queremos que sea la electrificación del transporte. Ya tenemos el resultado del grupo de trabajo, que son una serie de recomendaciones entre las cuales está poder generar las condiciones para que existan estas plantas de automóviles, pero también de baterías, de semiconductores y poder hacer un uso óptimo de una condición que tiene México que son estratégicas. La primera es todo el entramado de tratados de libre comercio. ¿Por qué? Porque aquí se pueden importar con nuestros 14 tratados de libre comercio de casi todo el mundo, con muy bajos o nulos aranceles las materias primas para hacer casi cualquier cosa. Y segundo, porque de la misma manera se pueden exportar a América Latina, a Europa, a Estados Unidos los productos ya manufacturados con condiciones muy competitivas. Si a esto le agregamos que México está estratégicamente ubicado en el sur de los Estados Unidos, que es uno de los mercados más grandes del mundo, uno. Dos, que México no tiene aranceles para las materias primas chinas, que están teniendo dificultades ahorita para poderse colocar, por ejemplo, en Estados Unidos por los altos impuestos que pagan. Y tercero, que tenemos una mano de obra calificada de excelente calidad. Pues la verdad es que tenemos una oportunidad de oro, la tenemos que aprovechar y eso es lo que estamos nosotros tratando de impulsar aquí en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Marta Delgado, ¿qué vehículo es el que se va a ensamblar en México? Entiendo que es el vehículo más económico. Entiendo que aquí se va a... ¿La palabra es ensamblar? A ver, no lo sé. ¿Se va a hacer todo en esa megafábrica o va a haber una parte del proceso aquí y otra en Alemania o en Estados Unidos? ¿Tienes idea cómo va a ser el proceso? Sí, mira, la fábrica va a estar aquí en México. Aquí es en donde, como dices, se va a ensamblar. Las piezas vienen y van. Es muy... Yo aprendí en este transcurso de esta negociación que hay piezas de vehículos que pasan de uno a otro de país, pero al final del día todas llegan aquí, se ensamblan los vehículos. La planta es totalmente automatizada. Es verdaderamente impresionante cómo se hace en Stuben Austin, viendo cómo se ensamblan los autos. Es muy impresionante. Pero este vehículo es para el mercado mexicano, latinoamericano y europeo. Es un vehículo compacto que va a costar alrededor de 25 mil dólares. Más accesible de lo que estamos acostumbrados a ver los carros tan caros de Tesla. Déjame hacer una pausa y después de la pausa regresamos en la parte final. También sabemos que la planta se va a construir rápido o muy rápido, porque por lo que observamos de Tesla y de su empresario principal, pues las plantas que ha instalado en diferentes partes del mundo, cada planta que aparece es más rápida su instalación. Así que suponemos que esta de Santa Catarina en México estará antes de un año. Se calcula en unos nueve meses, pero vuelvo contigo en la parte final para cerrar esta conversación. Bueno, se nos acabó el tiempo. ¿Con qué cierras Marta Delgado desde la Cancillería Mexicana este programa esta noche para despedir? Pues muy contentos, Carmen, porque con esta inversión de Tesla en México se inicia el camino de México hacia la electromovilidad. Es una gran aventura, pero que inició ya con este año. Pues gracias por estar aquí y contarnos, Marta. Hasta la próxima y buenas noches. Gracias a ti, Carmen.